Estás escuchando Nuestras Noticias Nuestras Noticias Bajío La información más relevante a nivel local, estatal, nacional e internacional Nuestras Noticias Entérate antes que nadie lo ha acontecido hasta este momento Iniciamos Miércoles mitad de semana, 26 de abril Nosotros arrancando con los temas que marcan la historia a través de la cadena Fiesta Mexicana Bajío Bienvenido a la primera edición de Nuestras Noticias Son las 6 de la mañana con 31 minutos Arrancando de manera puntual con los temas que marcan la historia Los únicos que estamos conectados a todo el estado de Guanajuato Te saludo en Celaya a través del 102.9 de FM En Irapuato nos acompañas como todas las mañanas en el 105.5 de FM En Salvatierra es un gusto saludarte a través del 92.9 Y aquí en el municipio de León, la capital zapatera La cual ya comienza con la actividad cotidiana Te informamos a través del 102.3 de FM Mi nombre es Omar Rodríguez, son 90 minutos de información Los temas generados en Guanajuato y los municipios Así como la información nacional e internacional También tenemos presencia en las redes sociales para que nos sigas Y te estés informando a lo largo del día En Twitter te invito a que nos sigas en las cuentas También contamos con una fanpage, ya la conoces muy bien Nuestras Noticias Bajío, donde por cierto estamos arrancando también La transmisión del Facebook Live Para que nos acompañes en esta mañana Con tus comentarios, con tus reacciones Y te invitamos a que también nos compartas De esta manera estaremos llegando a más personas Con la información que deben conocer Antes de arrancar la actividad cotidiana La página de internet activa las 24 horas Nuestras Noticias Bajío.com En ella además de presentarte El detalle de la información que tenemos para ti Contamos con una partida especial de radio en vivo Sobre todo para aquellos paisanos que están allá en Estados Unidos Y que siempre están al pendiente de la información De su estado y su municipio natal Solamente hay que ubicar el ícono de fiesta mexicana Das click y así de sencillo Inicias tu mañana con nosotros Nuestro WhatsApp ya lo conoces 477-288-1023 Es la marcación en donde estamos recibiendo tus mensajes Tus comentarios, tus sugerencias Pero sobre todo tus denuncias ciudadanas Recuerda que parte fundamental de nuestra labor Es convertirnos en tu voz Exponer las problemáticas Hacerlas llegar a la autoridad correspondiente Y dar seguimiento para que se resuelva Ahí están los canales de comunicación Así que te invito a que te hagas presente En este espacio que siempre lo decimos Es completamente tuyo En esta mañana de miércoles Estaremos platicando de temas de seguridad Y es que un nuevo estudio A nivel nacional coloca a Guanajuato Entre los estados menos pacíficos Estaremos platicando al respecto En este tema También en el municipio de Guanajuato Capital Se fortalece la Corporación de Seguridad Se graduaron algunos elementos Te platicaremos la historia En otras cuestiones Y también en la capital de nuestro estado Será para el mes de mayo Cuando se defina si habrá o no Un incremento a la tarifa del transporte público Hay que recordar que es un tema Que se ha abordado desde el año pasado Y que se ha venido analizando Para tomar las mejores decisiones De Guanajuato Capital Iremos hasta Celaya Donde para este año La comunidad LGBT Tendrá una marcha Y también una semana cultural Platicaremos los proponentes De esta actividad En otras cuestiones En obras El informe de Irapuato Se estará adecuando Para estar recibiendo los partidos De las freseras Y en ese municipio También estaremos platicando De cómo les fue este fin de semana En la ópera picnic Que llegó al municipio Y es que tal parece Que fue bien recibida Por los irapuatenses Como todos los días Recorrido por Guanajuato Y los municipios Para conocer lo más importante En entrevista Hoy nos acompaña La senadora por acción nacional Alejandra Laguerra Inoso Estaremos platicando De este proyecto De embajadores de la paz Si tienes alguna pregunta Algún comentario Ahí están nuestras redes sociales Seré en punto de las 7.30 Para que también Nos acompañes en la entrevista No pueden faltar los deportes Y mucho más Así que te invito A que te quedes con nosotros Alistes tu café de esta mañana Y si nos lo permites Arrancamos con nuestra información Son las 6 de la mañana Con 35 minutos Iniciamos los temas De esta mañana En el municipio De Irapuato Donde esperan El reporte financiero De la Feria de las Fresas Esto por parte De la Tesorería Municipal Nos cuenta Laura Villafaña La regidora panista Y presidenta De la Comisión De Hacienda Patrimonio Y Cuenta Pública De Irapuato Rocío Jiménez Chávez Espera reunirse La siguiente semana Con Tesorería Municipal Área que será a cargo De elaborar Y entregar El informe financiero De la Feria de las Fresas Dos mil veintitrés El recurso Que se entregó Para este evento Fue de ocho millones Más IVA Que fue el mismo monto Que el año pasado En el tema Del retorno De la inversión Bueno Ahí con Tesorería Todavía no tenemos El informe financiero Sobre todo Lo recaudado En el tema De aprovechamientos Tenemos pendiente Una reunión Donde la Tesorería Entregará Al Ayuntamiento La información Relativa a este tema Cabe señalar Que la semana pasada La alcaldesa Lorena Alfaro García Presentó los resultados De la feria A la que asistieron Trecientas dieciséis mil personas Y dejó una derrama económica De noventa millones de pesos Y bueno Pues más allá Del retorno financiero Pues también tenemos Toda la derrama económica Que hubo Todo el beneficio Que hubo Para muchísimos sectores De la sociedad Y que bueno Pues nosotros La verdad Que nos da mucho gusto Que se hayan entregado Muy buenos resultados En esta primera fase Que fue el informe Sobre las actividades Y bueno Estaremos ahí en espera Del tema financiero De acuerdo con la Edil El informe financiero Incluye los gastos Y erogaciones Que se hicieron En relación al personal Que participó Dentro del evento Desde Irapuato Para nuestras noticias Laura Villafaña Bien Lo comentaba Laura Villafaña En días pasados La alcaldesa de Irapuato Lorena Alfaro Presentó los resultados Señalando que fue Una feria bastante éxito En donde inclusive Se superaron Las expectativas De visitantes También destacaban Algunas campañas En pro de sectores sociales También esta cuestión Del reciclaje Y demás Ahora tocará Conocer cuál es El resultado En el tema económico Saber de cuánto fue La inversión Que ya nos comentaba La regidora Pero sobre todo Saber los alcances Y con base a ello Estar tomando decisiones Para la próxima edición De la Feria De las fresas Y en este tema Turístico Te comento Que 300 líderes Propietarios Directivos Y gerentes De municipios De Salamanca Guanajuato Capital Salvatierra E Irapuato Participaron En el programa De capacitación Para el sector Turístico 2023 Este perteneciente A la sector Guanajuato En esta ocasión Los temas Que fueron abordados Fue liderazgo 4.0 Y manejo De grupos Dichos talleres Preparan Y sensibilizan A los prestadores De servicios Turísticos Que dirigen Unidades de negocio Esto con el objetivo De que cuenten Con el desarrollo De habilidades Que produzcan Cambios positivos Consigo mismos Y con sus colaboradores El taller Obedece A un diagnóstico De necesidades Que realizó En el primer trimestre Del año La Secretaría De turismo De nuestro estado Esto con la finalidad De brindar A los prestadores De servicios Turísticos Herramientas De capacitación Y profesionalización Alineadas A la exigencia Del mercado actual Durante cada mes La dirección De competitividad Turística Estará ejecutando Acciones De capacitación Para los diferentes Giros turísticos Y perfiles De todos los municipios De Guanajuato 6 de la mañana Con 39 minutos Vámonos Hasta el municipio De Silao Donde hubo una reunión Del alcalde Con comisarios Ejidales Ahí reafirmó Su compromiso Para trabajar De manera conjunta Cara Domínguez Con todos los detalles El alcalde De Silao Carlos García Villaseñor Dio a conocer El apoyo Que su gobierno Ha brindado A más de 366 productores Agrícolas De 78 comunidades Esto durante La reunión Que sostuvo Con comisariados Ejidales Del municipio Donde además Reiteró En su compromiso Bordería Sino también Hacemos la Bordería Y luego Al lado De la Bordería Ponemos Aguacates En el caso De Cuaraíso 5 de Bordería Les entramos A los aguacates Y hoy Tienen La Bordería No tienen El agua Pero además Generan Una Economía Circular Que están Teniendo Ya Bordas Entonces Esto es Lo que Necesitamos Hacer Ustedes No tienen Que es lo que Necesita Y nosotros Con mucho gusto Lo vamos a Seguir Haciendo Expuso Además Que durante El pasado 2022 Se facilitó La semilla Para que Más De 267 Productores Pudieran Sembrar Y cosechar Maíz Y sorbo Además De la Construcción De 14 Bordos Destinados Al almacenamiento De agua Para el Correcto Riego De las Y la entrega De 122 Paquetes De aves Para mejorar Los ingresos De las Familias Del sector Avícola Durante El evento Se abrieron Espacios Para que Cada uno De los Principales Representantes Ejidales Pudieran Presentar Peticiones Para lo que El alcalde Comentó Se tomarán En cuenta Cada una De ellas Para la Elaboración De nuevos Programas En donde Estuvimos Dando Apoyos De hasta El 60% En semilla Y fertilizante Y Semilla Y fertilizante Que lo que Nosotros Hicimos Fue Dar el 60% De descuento En la semilla Y fertilizante Que ustedes Seleccionaran Desde Silao Para nuestras Noticias Bajío Clara Domínguez Y es también En ese Municipio Donde Productores De carne Y vendores De este Producto Señalan La baja En las Ventas Durante El transcurso Del primer Cuatrimestre Del año 2023 Se ha Registrado Una notable Decadencia En la venta De diferentes Carnes Para Silao Así lo señalaron Los principales Vendedores Del municipio Quienes aseguraron Que durante La misma Época Pero en Años Pasados Se notaba Un incremento En las Ventas De estos Alimentos Al terminar Las fiestas De Pascua Situación Que ha sido Contraria En la Actualidad Ya que A pesar De que Los precios Se han Mantenido En un Rango Aceptable Las ventas Han Permanecido Bajas Incluso Elevándose Contradictoriamente Durante Los festejos De Semana Santa Agregaron Que por el Momento Se están Tratando De ajustar A precios Donde la Actividad Económica Para las Carnicerías Pueda Mantenerse Estable Y mejorar La Proyección De la Situación Para el Resto Del Año Para este Sector Del Mercado Señalaron Que uno De los Posibles Aspectos Por los Cuales Se ha Presentado Este Fenómeno En La Disminución En Las Ventas Es La Creciente Instalación De Sucursales De Tiendas Multinacionales Las Cuales Venden Carnes Principalmente Congeladas Y A un Precio Bajo Por lo Que Extendieron Una Invitación A La Población A Consumir De Manera Local Estos Productos Donde Se asegura Que las Diferentes Carnes Son Frescas Y Del Día Aspectos Que no Se Garantizan En Este Tipo De Tiendas Extranjeras Vienen Muchas Empresas Como Tipo Empacadoras Una Se llama Roan Otra Se llama Maxi Carne Que se deriva De Kequen Kequen Es una Empresa Está Ubicada Como Tris En Dicatán Que Puso Puntos De Venta Que se llaman Maxi Carne En Silao Creo Que hay De Puntos De Venta En Que 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 La Pregunta Dices Que De Las Grandes Creo Que Algunas Grandes Han Cerrado Por El Incremento Muy Elevado Del Al Al Desde Silao Para Nuestra Noticias Bajío Clara Domínguez 6.43 Vámonos A la zona Laja Bajío Del Estado De Guanajuato De Manera Particular En El Municipio De Comunfort En Donde Estarán Dando Nueva Imagen Al Mercado Hidalgo Por Conducto Del Programa Estatal Mi Plaza Se Llevó A Cabe Una Primera Etapa De Rehabilitación Del Mercado Hidalgo En El Municipio De Comunfort La Cual Consistió En La Pintura Externa Del Recinto Y Interior Y Mejora De La Imagen Pero Además Existe El Compromiso Del Alcalde Claudio Santoyo Para El Cambio Del Piso En El Recinto La Titular De Desarrollo Económico Señaló Que En Primer Término Se Llevará A Cabo El Cambio De Piso Con Recurso Municipal Y Posterior A Su Combinación Se Del Alcalde Claudio Santoyo Se Acordó Con El Mercado Que Les Van A Ayudar Para Cambiar El Piso Entonces Ahorita Estamos En Espera De Que Se Haga El Cambio El Cambio De Piso Que Inicie Con Con Estos Trabajos Encomendados Por El Alcalde Para Que Posterior Regrese Nuevamente Con El Tema De Pintar Pintar Todo Lo Que Es La De Adentro Y El Cambio De Imagen Se Espera Que En Próximas Semanas Inicie El Proceso Del Cambio De Piso El Cual Ya Tenía Muchos Años Sin Arreglo Lo Cual Vendría A Dar Beneficio Directo A Los Locatarios De Este Mercado Uno De De Tradicionales Del Municipio De Comunfort Informo Para Nuestras Noticias Héctor Morales Y Como te Lo Comentaba Al Principio De Esta Edición Tendrá La Comunidad LGBT De Celaya Una Marcha Contra Homofobia Y Estará También Sumando Una Semana Cultural En El Marco De La Segunda Marcha Contra La Homos Lesbí Y Transfobia La Comunidad LGBT T Y De Celaya Realizará Una Semana Cultural Del 15 Al 20 De Mayo En La Que Se Realizarán Diferentes Eventos Culturales Informativos Y Donde Se Podrá Acceder A Pruebas Rápidas De VIH Sifilis Así Como Entrega De Preservativos E Información Sobre Las Enfermedades De Transmisión Sexual Este Es Una Semana Cultural Que Se Va A Realizar Por Primera Vez Aquí En Celaya Respecto A La Marcha LGTB QMAS Aquí En Asimismo Explicó Que El Resto De La Semana Se Realizarán Pláticas Para Generar Conciencia De Realizarse Constantemente Pruebas Para Detectar Alguna Enfermedad De Transmisión Sexual Conferencias Sobre Derechos Humanos Una Obra De Teatro Entre Otras Actividades Para Cerrar Con La Segunda Marcha Contra La Homofobia El 20 De Mayo Que Partirá Del Parque Fundadores 450 Al Jardín Principal Para Nuestras Noticias Informo Desde Celaya Guanajuato Roberto Lira Ahí están las fechas del 15 al 20 de Mayo Esta Semana Cultural En donde también se abordarán temas sanitarios de prevención de enfermedades y demás para toda la comunidad LGBT allá en Celaya 6 de la mañana con 46 minutos es así que nosotros iniciamos con los temas de este miércoles momento de hacer la primera pausa de la mañana hay muchos más temas quédate en la primera edición de nuestras noticias Bajío Continuamos Vamos a corte Seguimos escribiendo la historia Hacemos una pausa Continúa con Nuestras Noticias Regresamos Escucha La Pachanga Morning Show A través de la cadena Fiesta Mexicana De lunes a sábado De 8 de la mañana 10 de la mañana Con Cachorro Marmorín Pollo Bericles Y el Mocho Haciendo de las suyas Todas las Mañanas La Pachanga Morning Show Por la cadena Fiesta Mexicana Conoce el nuevo campus virtual de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Nuestra oferta académica es 100% gratuita y te ofrece cursos diplomados especialidades maestría en Derecho Electoral maestría en Ciencia Política y doctorado en Derecho Electoral certificados por la Secretaría de Educación Pública Obten Obten ahora mismo tu matrícula eje en campusvirtual punto te punto gov punto mx Escuela Judicial Electoral Educamos para la democracia Secretaría de Gobernación Gobierno Gobierno de México después de una larga jornada de trabajo te pido nos permitas acompañarte donde estés en la zona metropolitana de León o el resto del estado de Guanajuato con lo acontecido en el diario cotidiano en punto de las 19 horas tenemos una cita para cerrar el día bien informados de una manera peculiar y de la mano de un equipo de profesionales les presentaré los temas que marcan la historia a través de reportajes entrevistas datos y recomendaciones todo ello acompañado por el soundtrack de tu vida porque nadie está en la historia como si esta fuese una cosa y nosotros frente a ella otra todos somos historia y entre todos la hacemos soy Juan Carlos Porras y Manrique en nuestras noticias bajío segunda edición usted escucha nuestras noticias bajío la información que usted necesita saber nuestras noticias continuamos nuestras noticias bajío noticias bajío un día como hoy el 26 de abril se celebra el día internacional de recuerdo del desastre de Chernóbil una fecha decretada por la ONU con el objetivo de conmemorar uno de los mayores desastres nucleares que ha vivido la humanidad en las últimas décadas ocurrido en Pripyat Ucrania el cual dejó un saldo muy alto de muertos y heridos debido a la radiación nuclear además el último miércoles de abril festejamos a un amigo de cuatro patas muy servicial y especial se conmemora el día internacional del perro guía o perro de trabajo 6 de la mañana con 50 minutos estamos de regreso contigo en esta primera edición de nuestras noticias escuchamos las efemérides hoy recordando este acontecimiento que nos marca precisamente en la historia y que tiene que ver con la cuestión de las armas nucleares y demás sobre todo con las en este caso empresas nucleares como las ubicadas en Chernóbil que todavía continúan pues causando estragos y que ahora que está pues precisamente esta zona de Ucrania Rusia y demás en condiciones de guerra y demás ha puesto de nueva cuenta sobre la mesa la cuestión de los armamentos nucleares vamos a continuar con más información antes te recuerdo nuestro whatsapp 477 288-1023 en donde estamos recibiendo comentarios sugerencias y demás nos envían una solicitud para una denuncia señalan que en el fraccionamiento Puerta del Sol y Valle del Gigante aquí en el municipio de León desde la semana pasada no tienen servicio de agua potable esto por parte de Zapal señalan los vecinos que han interpuesto diferentes denuncias ya tienen diferentes registros sin embargo el servicio continúa sin el mismo estaremos al pendiente por lo pronto ahí está el llamado a la gente de Zapal aquí en el municipio de León vamos de nueva cuenta hasta el estado de Guanajuato para platicar de cuestiones que tienen que ver con la protección a las mascotas y demás ante las condiciones que han vivido algunos animales en diferentes municipios ya se prepara un colectivo esto a nivel estatal nos platica de qué se trata Daniel Vilches Elizabeth Chacón activista y rescatista y confundadora de la unión de rescatistas independientes de León o URI señaló que el maltrato animal sobre todo en perros continúa en León y en el estado de Guanajuato la activista señaló que aún en estos tiempos y pese al reconocimiento de que los animales son seres sintientes la ciudadanía y las autoridades no han logrado alcanzar los niveles de conciencia sobre el cuidado y la seguridad para los animales de acompañamiento indico que la mayoría de las violencias que se reportan en contra de los animales como los perros se ven en los polígonos de mayor pobreza en las cuales hay poco que hacer por parte de las autoridades indico que por esta razón su asociación ha emprendido la conformación de un colectivo para mejorar las condiciones de los animales en protocolo seguridad y atención en otros municipios con el fin de que este tenga un alcance estatal la activista dijo que por el momento se está trabajando con otras organizaciones en pro de los derechos de los animales en los municipios de Cuarámaro, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, León, Silao, entre otros por eso es que estamos creando un colectivo estatal para poder desde todos los niveles y desde el Congreso empezar a apoyar a todos los municipios porque sí es muy importante que todos vayamos encaminados para que todos los municipios empiecen a denunciar lleven ante la fiscalía todo este tipo de denuncias pero en todo el estado que se vea la cantidad de maltrato que existe y pues en nuestro municipio pues qué te puedo decir o sea sabe yo creo que el ayuntamiento sabe dónde son los focos rojos donde más maltrato encuentras a un nivel horrible pero no sabemos por qué no hacen nada o sea ciertamente hacen campañas de esterilización y está bien también se tiene que apoyar esa parte pero yo digo que siempre debe de ir unido la concientización y la tenencia responsable con la esterilización y la aplicación de leyes y reglamentos Informó desde Longo, Guanajuato, Daniel Vilches Y en este tema de la protección a las mascotas recordarás que en días pasados se presentó en Celaya una iniciativa para que todas aquellas mascotas de casa contarán con un chip de rastreo además de estar protegiendo sus derechos y demás Entró en vigor este nuevo reglamento nos cuenta Roberto Lira El pasado 18 de abril entró en vigor el nuevo reglamento de protección animal de Celaya con lo que se oficializa la aplicación de multas por maltrato animal así como la obligatoriedad de instalación de chips en las mascotas y la creación del centro de control y asistencia animal El director de desarrollo social Francisco Arreguín informó que luego de varios meses en espera el pasado 17 de abril fue publicado el reglamento de protección animal de Celaya Mismo que entró en vigor un día después dando pie al cambio del centro de protección animal a centro de control y asistencia animal que ahora estará dirigido por la doctora Elizabeth Guerrero Fernández Quiero comentarles que por fin ya tenemos publicado el reglamento el reglamento se publicó en el periódico oficial el 17 de abril y entró en vigor el 18 de abril de este mes Ahora ustedes recordarán que se llamaba centro de protección animal pues se llama centro control y asistencia animal CCAA Ahora si lo vamos a conocer ese centro de control y asistencia animal Ahora también les quiero comentar que va a ser coordinado por la doctora médico veterinario soltecnista aquí presente Elizabeth Guerrero Fernández Con la puesta en vigor de este reglamento ahora se podrá aplicar el nuevo tabulador de multas por maltrato animal que contempla sanciones hasta por 300 sumas es decir alrededor de 28 mil pesos cuando se cause la muerte a un animal Actualmente se está trabajando en la socialización de las multas Asimismo se está buscando al proveedor que garantice la entrega de los chips que se colocarán a los perros así como los lectores para verificar la identidad y pertenencia de las mascotas Para nuestras noticias informo desde Celaya Guanajuato Roberto Lira Ya está este reglamento en pie tocará ver ahora la cuestión del costo de los chips y demás y también este tema de estar pues sancionando aquellas personas que incurren en la muerte de algún animalito y por qué no también en aquellas que de repente los dejan abandonados sobre todo en las azoteas pasando sol, lluvias y demás inclemencias Desde la mañana con 56 minutos de esta zona de Guanajuato vámonos hasta los municipios del Rincón donde comunidades de Purísima destacan en materia de exportación En comunidades del municipio de Purísima del Rincón se fabrican productos que en un periodo han tenido la posibilidad de agradar al mercado de otros países Así lo dio a conocer Miguel Ángel Mireles responsable de producción en una fábrica situada en la comunidad de Buenavista quien destacó que en su caso ya existe la exportación Además agregó que los productos de esta comunidad ya han tenido la posibilidad de participar en eventos donde también se ha generado aceptación Se ha unido a nivel nacional y ya tuvimos una exportación a la humanidad Pues es la humanidad también que el producto no se ha nada más vendido a nivel nacional Se puede exportar a América, a Norteamérica Sostuvo que para ello se busca contar con el personal suficientemente calificado para lograr la obtención de productos de alta calidad Y aunque dijo que su mano de obra es buena reconoció que en el municipio hay casos en los que a los empresarios todavía les ha costado trabajo conseguir al personal adecuado Desde Purísima del Rincón informó para nuestras noticias Jonathan Juárez Y en este tema de exportación espera Cofose tener 2.000 empresas exportadoras afiliadas para el próximo año El pujante dinamismo que se ha registrado en Guanajuato respecto a las exportaciones ha orillado a que más empresas ahora estén agremiadas a la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior o Cofose Al respecto, el titular de esta dependencia, Luis Rojas Ávila, presumió que en lo que va de la administración se han logrado consolidar y afiliar 500 nuevas empresas exportadoras ascendiendo así por el momento a un total de 1.500 firmas Destacó que se espera que a lo largo del 2023 se logren afiliar otras 200 más y al término de la administración de Diego Cieno de Rodríguez Vallejo se concluya con más de 2.000 empresas En ese sentido anticipó que se espera un crecimiento del 100% de empresas exportadoras más afiliadas a la Cofose Con la llegada de Tesla a México se ha hablado sobre el posible impacto que pudiera tener en Guanajuato Y aunque no hay un contacto con la empresa estadounidense de manera directa en el estado ya se hace proveeduría para el sector de los carros eléctricos Alejandro Hernández Fonseca, subsecretario de Atracción de Inversiones señaló que hay ciertos elementos que ocupan los carros eléctricos que se hacen en el estado Si bien no se habla específicamente que se hacen para Tesla si se está llegando al sector de los autopartes eléctricos Tenemos varios ejemplos de componentes y de partes que se fabrican en Guanajuato y que van para vehículo eléctrico no solamente para Tesla pero también para Rivian y para otros productores en Estados Unidos Hablo por ejemplo de los perfiles de hule que van en las puertas las ventanas del coche, del sedán que todos conocemos algunas mangueras también, cargadores para vehículo eléctrico los encuentran su producción aquí en Guanajuato Renovarse es parte del camino de las empresas que trabajan en la región es por ello que se integran a este rubro ser parte de una transición a la electromovilidad El subsecretario reconoce que estos cambios tecnológicos requieren de tiempo pero las empresas ya se están preparando para el futuro Las directrices son claras y las empresas que hay en el estado ya desarrollan una unidad de negocios adicionales Informo para nuestras noticias Bajío desde León, Cristina Muñoz Renovarse pero también estarse capacitando para atender las enseñanzas del mercado actual es algo fundamental para que continúe el desarrollo económico del estado de Guanajuato Son las 6.59 de la mañana, momento de hacer una pausa Más adelante los temas deportivos en nuestras noticias Quédate con nosotros Búscanos en nuestra página de internet y Facebook Nuestras noticias Nuestras noticias Bajío Twitter Arroba NM Yon Bajo Bajío Nuestras noticias Bajío Y nuestras noticias X-H-O-O Transmitiendo con treinta mil watts de puro éxito Desde el Cerro del Cubilete para todo el Bajío Desde el Cerro del Cubilete para todo el Bajío Somos fiesta mexicana Y nuestra magia se genera en Boulevard Algeciras mil quinientos cuatro Lomas de Arvide Teléfono cuatro siete siete cuatro cuarenta y uno ciento dos tres Donde estamos siempre bien y de fiesta ¿Acaso hay más? Visita triple W punto bien y de fiesta punto com Hashtag Efecto Prevención ¿Vas muy rápido? ¿Aquí adelante hay una escuela? No exageres Estoy respetando el límite de velocidad Mira, ahí dice veinte kilómetros por hora Sí, pero dice máxima No significa que vayas a una velocidad adecuada Conduce bien Tienes razón Prevenir accidentes depende mucho de nuestro sentido común Al elegir la velocidad con la que manejamos No te arriesgues ni los arriesgues Secretaría de Salud Prevenir está en tus manos Guanajuato Grandeza de México Gobierno del Estado Si eres pensionado o asegurado del ISEG Y tienes un préstamo vigente No pierdas los beneficios de estar al corriente en tus pagos Recuerda que puedes realizarlos en línea en la página ISEG punto GOP punto MX O acudir a cualquiera de nuestras farmacias con tu referencia de pago Si requieres más información Comunícate al cuatrocientos setenta y tres Siete treinta y cinco catorce cero cero ISEG presente en tu futuro Guanajuato Grandeza de México Gobierno del Estado Comadre Comadre que envidia Tu patio quedó increíble Pues fíjate comadre que fui al festival de pisos exteriores en Gersa Y encontré pisos increíbles con super precios Y por el festival tienen hasta veinte por ciento de descuento Pues me urge ir a Gersa Que además tienen Pegasulejo reforzado al seis por siete Apúrate y visita tu tienda Gersa que siempre tiene precios y ofertas increíbles Gersa apoyando tu economía Visítanos Inicia tu mañana con los temas que marcan la historia Nuestras noticias Bajío Antes que nadie te presentamos el contexto de Guanajuato y sus municipios Así como la información nacional e internacional En punto de las seis treinta de la mañana Nos enlazamos a todo Guanajuato y los estados vecinos A través de la cadena Fiesta Mexicana Bajío En León, ciento dos punto tres FM Irapuato, ciento cinco punto cinco FM Celaya, ciento dos punto nueve FM Y Salvatierra, noventa y dos punto nueve FM De lunes a viernes, acompaña a Omar Rodríguez Quien junto con un equipo de profesionales Te informan de manera oportuna y verás Somos la cara de la información Somos nuestras noticias Bajío Usted escucha nuestras noticias Regresamos con la información Noticias Marcando la pauta desde la zona centro del país Ya estamos de regreso Son las siete de la mañana con tres minutos Continuamos contigo en este miércoles veintiséis de abril Vamos con información nacional Ayer compareció ante la Fiscalía de la República El titular de Migración Francisco Garduño Hay que recordar, está inculpado por diferentes delitos Entre ellos el homicidio de migrantes allá en Ciudad Juárez La situación jurídica de Garduño Comisionado del Instituto Nacional de Migración Se resolverá este domingo Debido a que el funcionario se apegó al plazo constitucional Que marca ciento cuarenta y cuatro horas en el proceso penal En su contra por la muerte Como ya te comentaba, de cuarenta migrantes En un centro de detención en Ciudad Juárez, Chihuahua De esta manera, la audiencia En la que se determinaría su vinculación a proceso Se programó para las once horas de este domingo El juez rechazó la audiencia Precisamente que se presentó Sobre todo la solicitud de la Fiscalía General de la República De suspender a Garduño Yáñez de su cargo Tampoco se le prohibió salir del país Francisco Garduño de momento tiene la medida cautelar De firmar cada quince días ante el órgano jurisdiccional Estaremos atentos porque hay que decirlo Este tema de justicia lo han pedido inclusive gobernantes De otros países de Sudamérica Regresamos aquí al estado de Guanajuato Un informe, un análisis nacional Destaca a nuestra entidad Entre los estados menos pacíficos Las cifras y el ranking lo tiene Cristina Muñoz Los resultados del índice de paz en México del dos mil veintidós Señalan al estado de Guanajuato Como uno de los cinco menos pacíficos También en este listado se encuentra Sonora, Colima, Zacatecas y Baja California Carlos Juárez, director en México del IE Precisó que México se encuentre en la posición número ciento treinta y siete De ciento sesenta y tres países Que se califican del más pacífico al menos En Guanajuato el impacto económico del aumento de violencia Ha afectado un veintiocho por ciento del PIB Un equivalente de trescientos veinticuatro mil millones de pesos ¿Qué Guanajuato tiene mayor número de policías asesinados del país? Quiero aquí resaltar esto porque Tenemos que empezar a cuidar a quienes queremos que nos cuiden Los policías en el país y en Guanajuato también están vulnerados Poco reconocidos, mal pagados Señaló que dentro de los pilares que ayuden a crear una paz positiva Está el de hacer una buena distribución de los recursos El libre flujo de información Bajos niveles de corrupción y un entorno empresarial sólido Por mencionar algunos Informo para nuestras noticias Bajío Desde León, Guanajuato Cristina Muñoz Para estar atendiendo este tema Es decir, mejorar en este ranking Los municipios están haciéndolo correspondiente En Irapuato se incrementan detenciones Laura Yafaña con toda la información a través del ciento cinco punto cinco de FM Durante el primer trimestre de este 2023 Dos mil personas han sido detenidas por incurrir en conductas antisociales Informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato Esto al destacar los operativos que se llevan a cabo en colonias y comunidades Mediante la coordinación con elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional Y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado De acuerdo con la Secretaría, tan solo en marzo de este año Incrementaron 240% el número de detenciones por faltas administrativas Que establece el Reglamento de Justicia Cívica Esto en comparación con el mismo mes, pero del 2022 El operativo Comunidad y Colonia Segura Se implementa en zonas de mayor vulnerabilidad En coordinación con autoridades estatales y federales En distintos horarios y áreas del municipio La Secretaría de Seguridad exhortó a la ciudadanía A atender los reglamentos vigentes Y en caso de detectar conductas antisociales O alguna emergencia Hacer uso responsable del sistema de emergencias 911 O bien realizar sus reportes anónimos a la línea 089 Desde Irapuato para nuestras noticias Laura Pilla Faña Mientras tanto en la capital de nuestro estado En Guanajuato se gradúan policías De la Academia de la Secretaría de Seguridad Pública El reporte con Devina Ayala Fueron 52 los policías capitalinos Graduados de la propia Academia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato Los que hoy se incorporaron a la policía municipal El secretario de Seguridad Ciudadana Samuel Ugalde García Informó que en total son 27 hombres y 25 mujeres Quienes tuvieron casi mil horas de capacitación Y que desde que entraron a la academia Empezaron a realizar actividades de campo Para que se fueran familiarizando con las actividades Que hoy ya realizan para cuidar y proteger al municipio Agregó que desde hace cuatro años Han incrementado la fuerza de seguridad Con casi 100 elementos Y faltan más policías que estarán contratando Y eso estoy convencido Que no solamente están tomando las herramientas A través de aquí presente de los instructores A través de estar presente En cada una de las clases aulas O co-hora aula que tuvieron Sino en el trabajo que se convalida en calle Le mencionaba al alcalde de la manera Como se trabaja en la academia La academia trabaja sí con las horas, clases Con lo que se tiene Pero también en un sistema híbrido Muy de moda a veces en algunos tipos de situaciones Pero que tengan ese conocimiento en el aula Hacia afuera, hacia calle Por su parte el presidente municipal Alejandro Navarro Saldaña Reconoció a los graduados de la tercera y cuarta generación Y recordó que es gracias a su trabajo Que ha disminuido la percepción de inseguridad En un 23% Comentó que no solo se incrementó a la plantilla de policías También se han mejorado sus condiciones salariales Esos números se mueven Por supuesto que se mueven Y por supuesto que el evento Donde perdió la vida nuestro compañero Pues genera miedo, genera incertidumbre Genera inseguridad Y genera percepción de falta de autoridad Pero también el hecho de que trabajemos De que nos paremos De que sigamos haciendo nuestro trabajo Nos va a ayudar Una ciudad donde la gente se siente segura Es una ciudad donde hay inversión Una ciudad donde hay empleo Una ciudad donde vienen empresas Hoteles, restaurantes Donde la propia gente se anima A abrir sus negocios Finalmente sostuvo Que el Ayuntamiento de Guanajuato Tiene la prioridad De apoyar los elementos Para que puedan tener Un buen desempeño A través de equipamiento Unidades Y cursos de actualización policial Y con ello Seguir contando Con un municipio confiable Desde Guanajuato Capital Informo para nuestras noticias De Vinayala Son las 7 de la mañana Con 10 minutos Continuamos hablando De temas de prevención Pero en otros rubros Te comento que En Abasolo Dependencias municipales Y estatales Recibieron De manos Del jefe De la institución sanitaria José Luis Martínez Sendejas Las insignias plata Del modelo Planet Youth Lo cual representa El haber cumplido Con el primer paso De dicha estrategia estatal Y que se implementa Como modelo a seguir Dentro de la agenda Gubernamental En cada una De las vertientes La presidencia municipal De Abasolo La dirección de seguridad Pública Y la delegación regional De educación Son las dependencias Que recibieron Esta insignia Comprometiéndose A seguir adelante Con el trabajo Desarrollando Las estrategias Necesarias Para alcanzar Los objetivos trazados Que son la reducción Y de ser posible La eliminación De los factores de riesgo Para niñas Niños y adolescentes De esta manera Se brindará Un entorno más favorable Para todos ellos Fomentando una vida Libre de adicciones Al respecto Chido Cervantes Alcaldesa Abasolense Felicitó a todos Los actores En este logro Dijo que es una Labor transversal Que requiere del apoyo Y esfuerzo De todas las dependencias Apuntó que Fomentando los factores Protectores Como el deporte La cultura Las artes Y el tiempo De calidad Entre padres Y hijos Se podrá ver El éxito deseado Para la juventud Y niñez Del municipio Por su parte El delegado regional De educación Anselmo Conejo Agradeció A su equipo De trabajo Por concretar Este compromiso De continuar Con las labores Como uno de los pilares De la sociedad Pues el sector educativo Debe centrar Su trabajo En el apoyo De las miles De familias De la región Garantizando Escuelas seguras Y educación De calidad Para todos Y acá estamos Hablando de protección A los grupos Aquí en el estado De Guanajuato Presta mucha atención Si eres padre De familia Y tienes pequeñitos En Celaya Y la región Y es que La jurisdicción Sanitaria Número 3 Llevará a cabo Una campaña De vacunación Intensiva Esta comienza Este 2 de mayo Nos cuenta Roberto Lira Del 2 de mayo Al 2 de junio La jurisdicción Sanitaria Número 3 Llevará a cabo Una campaña Intensiva De vacunación Para rescatar Los esquemas Que tienen rezago En la aplicación De algún antígeno Guadalupe Campos Ríos Responsable jurisdiccional Del componente De vacunación Universal Informó Que esta campaña Forma parte De la estrategia Que lleva a cabo La organización Panamericana De la salud Con el fin De evitar Que se generen Brotes de enfermedades Que se han prevenido Durante mucho tiempo Por la vacunación La organización Panamericana De la salud Tiene una campaña Que es la campaña Que se le llama Campaña de vacunación De las Américas Y que va enfocada A reconquistar Todos esos esquemas Que en su momento Sabemos que a nivel Internacional Hubo un rezago De coberturas De vacunación Lo que nos pone En riesgo Que pueda haber Brotes De enfermedades Que durante muchos años Hemos prevenido A través de la vacunación Por eso la jurisdicción Sanitaria se da Se da a la tarea A sumarse A esta campaña Y asimismo Integrarnos En una campaña Intensiva Que va a tener Una duración De un mes Que es el 2 de julio De mayo Y 2 de junio Y vamos a vacunar A todos los niños La campaña Se llevará a cabo Del 2 de mayo Al 2 de junio En las 89 unidades De salud De la jurisdicción Sanitaria Número 3 Así como en el hospital Materno Y el hospital General de Celaya Además de Virigadas De vacunación E instalación De módulos En lugares estratégicos De los 8 municipios Jurisdiccionales Asimismo Se contará Con todos los biológicos Del esquema básico Para menores De 0 a 9 años Así como antígenos Para adultos Jóvenes Y mayores Para nuestras noticias Informo Desde Celaya Guanajuato Roberto Lira Ya lo escuchaste Son todos los municipios Pertenecientes A esta jurisdicción Sanitaria Número 3 Con sede En Celaya Se suma también A esta campaña De vacunación El hospital General Y el hospital Materno Todo un mes Para estar complementando Y completando El esquema básico De vacunación Para los menores De 0 a 9 años De edad Hay que participar Y proteger A los pequeñitos Lo que también Hay que proteger Es la educación Sobre todo Con apoyos Para los estudiantes Te comento esto Porque en Irapuato Alistan la convocatoria Para apoyos educativos Nancy Venegas Nos platica al respecto La presidenta De la comisión De educación En el ayuntamiento De Irapuato Evelia Mortero Mosqueda Informó Que en breve Se dará a conocer La convocatoria Para los apoyos educativos Adelantó Que se actualizaron Los alineamientos Porque ya no eran acordes A las necesidades De las familias Pues databan Del 2013 Entre las modificaciones Los alumnos Cuyos padres Perciban hasta 15 mil Pesos mensuales De sueldo Podrán aspirar A los apoyos Hay unas disposiciones Los apoyos Se distribuyeron Y 5 para la superior La vez pasada Estuvieron entre 3 mil Y 2 mil pesos Pero recuerden Que el comité Es el que Decide la cantidad Seguramente Se quedará En 3 mil Y 2 mil pesos Pero tendremos Que tener todavía Una sesión De comité Desde Irapuata Guanajuato Para nuestras noticias Bajío Informó Nancy Banegas Y hablando de apoyos Pero de otro tipo Silao se había beneficiado Con 700 toneladas De fertilizantes Por parte del gobierno federal Siendo beneficiado Silao Con la donación De casi 700 toneladas De fertilizantes De parte del gobierno federal El alcalde Carlos García Villaseñor Señaló esta acción Como una de las Más sobresalientes Contribuciones Dirigidas al ámbito Productor agrícola Indicó esto Como un resultado De las gestiones Entabladas Con este nivel De gobierno Con el que aseguró Se verán más beneficios Incluso en otros ámbitos Explicó que cada bulto De estos productos Contiene 25 kilos Los cuales serán Distribuidos De manera gratuita A la mayor cantidad Posible de agricultores En el municipio Siendo este el resultado Del programa federal Fertilizantes Para el bienestar El día de hoy Ustedes pueden ser testigos Que estamos bajando El primer viaje De fertilizante Que nos llega Del gobierno federal Casi 700 toneladas Que nos llegan Del gobierno federal Hoy están siendo testigos Ustedes de las primeras 72 toneladas Que nos llegaron Empezamos a descargarlo Y 700 toneladas Para beneficiar A casi 1200 personas 1200 beneficiarios Del campo de Silao 1200 personas Que van a estar Directamente beneficiados Totalmente gratis Con este fertilizante Agregó que estos insumos Contribuyen al mejoramiento Durante la siembra De maíz y frijol Uno de los principales Productos cultivados Y cosechados En el municipio Reiteró En que se continuarán Creando enlaces Con los diferentes niveles De gobierno Con el propósito De atraer programas Y proyectos Que impulsen Al desarrollo Y bienestar del campo Mejorando de esta manera La calidad de vida De los productores Y de quienes son consumidores El año pasado Hicimos un gran esfuerzo En conjunto con el gobierno Del estado Pero dimos un descuento Del 60% Hoy es totalmente gratis Acérquense por favor A las oficinas De promoción rural Aquí con el médico Martín Aguilar Para que les digan Las reglas de operación Cómo lo vamos a manejar Lo estamos manejando Desde agosto del año pasado Hoy es una realidad Es una realidad Que ahí la tenemos Aquí en Silao Yo quiero agradecer A los representantes De SADER Que están aquí con nosotros Apoyándonos Apoyándonos Hombro a hombro Y juntos Estamos logrando Que Silao evolucione Evolucione con proyectos De todos Desde Silao Para Nuestras Noticias Bajío Clara Domínguez 7 con 17 Vamos rápidamente Una pausa comercial Al regreso te platico De una campaña política A través de Llamadas telefónicas Que es denunciada Aquí en el estado De Guanajuato Los detalles Al volver Usted escucha Nuestras noticias Que ofrece el gobierno Otros En su mayoría Ancianos Volvieron rápidamente Tras el accidente Ya que no tenían Muchas posibilidades De reconstruir su vida Vamos a corte Seguimos escribiendo la historia Nuestras noticias Hacemos una pausa Continúa con Nuestras noticias Regresamos Escucha el top De la cadena Fiesta mexicana Las diez canciones Más perronas En el regional Mexicano Todos los fines De semana Sábado De siete de la mañana Ocho de la mañana Y seis de la tarde A siete de la tarde Y el domingo Once de la mañana A doce del mediodía Por la cadena Fiesta mexicana Ponte bien Y de fiesta En TV cuatro Celebramos cuarenta años De estar a tu lado Juntos Tenemos una gran historia Llena de retos Y satisfacciones De la cual Nos sentimos Muy orgullosos Cuarenta años Transmitiendo para ti Los mejores programas Culturales Deportivos Sociales E informativos Cuatro décadas De alegría Y aprendizaje Compartido En TV cuatro Hemos crecido Y evolucionado Y hoy Queremos celebrar contigo Cuarenta años De contar historias La COFES Trabaja para que exista competencia Porque cuando las empresas compiten Tienes más opciones Para elegir lo que te convenga Yo vendo ropa por internet Y elijo la plataforma Que me cobra menos comisión Nosotras vendemos en línea Con esta plataforma Que es muy fácil de usar Hemos ganado muchos clientes Para mi empresa Prefiero la aplicación Que entrega más rápido Mis productos Con competencia Tú eliges Un México mejor Es competencia de todos Comisión Federal De competencia económica Visita COFES Punto MX Reforzamos nuestro compromiso Contigo y con la encarnación Acompáñanos de lunes a viernes En punto de las dos de la tarde Para conocer los temas Que marcan la historia En el apuato Y la región Nuestras noticias Una manera distinta De presentarte a la cortecer diario Llevado de la mano De un equipo de profesionales De la información Soy Nancy Benegas Soy Laura Villafaña Y te espero juntos Para crear la historia A través del ciento cinco punto cinco Con nuestras noticias Marcando la pauta Desde la zona centro del país Usted escucha Nuestras noticias La información Que usted necesita saber Nuestras noticias Continuamos Son las siete de la mañana Con veinte minutos Continuamos contigo En este miércoles Mitad de semana El termómetro marca Doce grados centígrados Para los municipios Que comprenden El corredor industrial Del estado de Guanajuato Tendremos un cielo despejado La temperatura mix máxima Llegará a los treinta grados centígrados Como te lo hemos comentado En las últimas semanas Hay que mantenernos tratados Y utilizar protector solar En caso de llevar a cabo Alguna actividad Bajo los rayos del sol Como te lo mencionaba Antes de la pausa Hace unas semanas Platicábamos de esta denuncia De estas bardas pintadas Con la frase Hashtag es Claudia Ahora también Hay una campaña telefónica En donde se preguntan Los guanajuatenses Si están de acuerdo O si les gustaría Que precisamente Claudia Sheinbaum Fuera la primera dama En llegar a la presidenta De México Nos cuenta esta denuncia Jonathan Juárez A las bardas Que han aparecido En los municipios De Guanajuato Con la frase Es Claudia Ahora se agregan También llamadas telefónicas Se trata de una encuesta Realizada desde una llamada Con la ADA 476 Del municipio De San Francisco Del Rincón Donde se emite Una serie de preguntas En referencia A la jefa de gobierno De la ciudad de México En ella se pregunta A las personas Si les gustaría Que Claudia Sheinbaum Fuera la primer mujer En llegar a ser presidenta De México Hasta el momento No ha habido Algún pronunciamiento De los liderazgos Del partido En el municipio Respecto a estas preguntas Que se realizan Vía telefónica Recientemente El municipio De Purísima Del Rincón Interpuso una denuncia Ante la Fiscalía General Del Estado Por bardas Que aparecieron Pintadas en el territorio Promocionando A la jefa de gobierno De la ciudad de México Desde San Francisco Del Rincón Informó para nuestras noticias Jonathan Juárez Tal parece Que nos estamos Adelantando bastante A los temas electorales Pero pronto Ahí está la denuncia Y ahí está parte De lo que escuchan Las personas Que atienden Esta llamada telefónica Y en más denuncias De nueva cuenta Se manifestaron Afectados En la Fiscalía Todos ellos defraudados Por la inmobiliaria Este tema Que te hemos comentado Aquí del municipio de León Cristina Muñoz Estuvo presente Y nos cuenta La mañana de este martes Decenas de personas Defraudadas por la inmobiliaria Punto Legal Se manifestaron En las afueras De la Fiscalía General Del Estado La petición De estos ciudadanos Sigue siendo Que las autoridades Capturan al responsable De la venta de inmuebles Que ofertaba Como remates bancarios Patricia Pérez Una de las afectadas En entrevista señaló Que son ya casi Trescientas las denuncias Ante la Fiscalía Se presume Que son más de Cuatrocientos afectados Y asciende A aproximadamente Ciento veinte millones Solo que nosotros Nada más tenemos En este grupo Solamente somos Ciento cincuenta Pero Cuarenta mil Cuarenta millones Hay varios afectados Que han decidido Llevar por su cuenta El caso Señaló la afectada Sobre la jueza Que dejó en libertad Al presunto estafador Semanas atrás Señaló que luego De su reunión Con el Consejo Del Tribunal de Justicia Les mencionaron Que la resolución De la jueza Siguió una orden De un juez federal Informo para Nuestras noticias Bajío Desde León Guanajuato Cristina Muñoz Este tema Que seguramente Continuará dando De qué hablar Estaremos muy atentos Por lo pronto Ahí está de nueva cuenta Esta manifestación De los afectados Y es que ya lo comentábamos La suma De estas Situaciones inmobiliarias Está llegando A los ciento veinte Millones de pesos Y esto solamente Las que se han anunciado Habrá que ver Si hay más casos En la investigación En otras cuestiones Presta atención Si nos escuchas Si nos ves En Guanajuato Capital Faltan prácticamente Dos semanas Para que se lleve a cabo La rifa Por el pago puntual Del predial De Vinayala Con el reporte La recaudación Por concepto Del predial En el municipio De Guanajuato Está más del noventa por ciento Es decir De los ciento diez millones De pesos Que se tienen como meta Ya hay noventa y un millones Así lo informó A la tesorera municipal Irma Mandujano García Quien recordó Que fue gracias Al programa de descuento Que se aplicó En el mes de enero Que se recaudó La mayoría de este recurso Mismo que se invierte Para obras de seguridad Y servicios públicos Agregó Que para agradecer El cumplimiento De los contribuyentes Está activo El cuarto sorteo Llamado De puro corazón Que se realizará El próximo diez de mayo Y para el cual Cuarenta mil cuentas Pueden obtener Su boleto participante Aunque de momento Solo el veinte por ciento De los ciudadanos Ya fue por su boleto Sí, sí, sí Yo creo que esta iniciativa Que tuvo el presidente municipal Desde que llegó En su primera administración Ha resultado Bastante atractiva Para los ciudadanos Y sí La verdad es que Se ha visto Ha crecido mucho más La recaudación En el pago De la impuesta predial Y sobre todo Que es más pronta La recuperamos En los primeros meses De la Ahorita más o menos Llevamos una recaudación Del ochenta y seis por ciento El proyecto Son, bueno Pues el cien por ciento De lo que es La recaudación Son ciento diez millones De pesos aproximadamente Entonces ahorita Pues ya lo que llevamos Pues ya es bastante Normalmente al mes De junio, julio Ya andamos casi En un noventa, noventa y dos por ciento Recordó que podrán Recoger su boleto Hasta el nueve de mayo Y solo deben presentar Su pago original Del predial Para canjearlo Cuestionada sobre el trabajo Para regularizar Las cuentas de morosos Mandujano García Comentó que la estrategia Más efectiva Ha sido el de programas De descuentos En los recargos Reduciendo el porcentaje De deudores Al treinta por ciento Finalmente Sobre la rifa La tesorera Dijo que serán Los mismos premios Dos motocicletas Y un automóvil nuevo Desde Guanajuato Capital Informo para nuestras noticias De Vinayala Esta manera de estar Reconociendo a los cumplidores En el pago del predial Que lo hemos comentado Gran parte del mismo Se va a obras En los municipios Y hablando de este tópico En Irapuato En Forum Iniciará sus trabajos De adecuación Para partidos De las freseras Nos cuenta Toda la información Nancy Venegas En mayo próximo Iniciarán En el Inforum Los partidos Del equipo profesional Femenil De baloncesto Las freseras De Irapuato El director De economía Y turismo Héctor Muñoz Kriger Informó que esta semana Iniciarán los trabajos físicos Para adecuar La nave 2 Del recinto Donde hasta 5.000 personas Podrán disfrutar De los encuentros El proyecto Que gestionó La presidenta Con el cuidado El señor gobernador Ni siquiera privada Y ya estamos En los trabajos Tanto en la parte Administrativa Para hacer la formalización Que todo esté de acuerdo Y llevar a cabo La operación logística Para poder realizar Los encuentros Y hacer el tipo De manera Ya consolidada El gobierno estatal Por medio de la Comisión Estatal Del Deporte Invertirá 18 millones de pesos En el mobiliario Desmontable Que se instalará Para los equipos Profesionales De baloncesto Muñoz Kriger Señaló que el mobiliario Será del Inforum Y que se analiza Como parte De las innovaciones De los próximos partidos Incluir además De las áreas gastronómicas Una zona interactiva De juegos Para los asistentes El espacio Que tenemos En nuestro pabellón 2 O nuestra nave 2 Como lo denominamos Es desde La instalación De la duela Gradería Sillería Iluminación Tableros Marcadores Sistema De sonido Y pantallas Desde Irapuato Guanajuato Para nuestras noticias Bajío Informó Nancy Vanegas Y otro municipio Que está ejecutando Obras Es San Francisco El Rincón Sin embargo Algunos comerciantes Cuestionan la falta De coladeras En las mismas En las mismas Nos cuenta Jonathan Juárez Comerciantes Y vecinos De la zona Centro En el municipio De San Francisco Del Rincón Cuestionaron Si es que Se colocarán Coladeras En la zona De las obras De la Plaza Márquez Así lo expresó La regidora Priista Olga Ríos Segura Quien manifestó Que tuvo acercamiento Con los ciudadanos Para tratar el tema Y exponerlo Ante sus compañeros Del ayuntamiento La edil sostuvo Que existe Preocupación Entre los vecinos De la zona Por lo que Pudiera pasar En temporadas De lluvias Si es que Estas no son Colocadas No están poniendo Las coladeras En la Plaza Márquez Sabemos que Se está rehabilitando Su preocupación Es que Cuando llueva No por dónde Va a correr El agua Filiar Entonces yo hice Esta propuesta Que se consideraran En sección Reuniones anteriores Aquí de ayuntamiento Yo había solicitado Que antes de que Se pusiera El firme Y se terminara Consideraran Esas coladeras El presidente Me dijo que sí Que iba a revisar La inspección A inspeccionar Efectivamente yo creo Que sí Si lo ha estado haciendo La regidora agregó Que la última respuesta Que se le dio Es que esto No iba a ser necesario Pues la plaza Va a tener un declive Que va a servir Para que cuando llueva El agua salga Agregó que otro De los argumentos Que se ha señalado Es que no se estaba Considerando estas Por una situación De salud E higiene En la zona Desde San Francisco Del Rincón Informó para nuestras noticias Jonathan Juárez Habrá que ver Si se modifica El plan de obras De esta plaza O se va a continuar Como hasta ahora Y para cerrar Este tema De las obras En Comunfort Esperan aplicar 120 millones de pesos En obras El alcalde El alcalde de Comunfort Claudio Santoyo Detalló que esperan Aplicar unos 120 millones En al menos 90 obras En concurrencia de recursos Con gobierno del estado A través de los diferentes Convenios que se concretarán Tras la firma Del convenio Del marco De desarrollo social Con gobierno del estado El alcalde Claudio Santoyo Señaló que espera En próximos días Sentarse con la secretaria De desarrollo social Livia Denise García Muñoz Ledo Y los demás secretarios De estado Para negociar los apoyos Y poder duplicar recursos Señaló que para este año Se tiene planteado una inversión Municipal De unos 50 a 60 millones De pesos Que se podrían duplicar Con la estrategia Peso a peso Y así concretar Unas 90 obras En este año Yo creo que la próxima semana Me citan para negociar Con esos 7 ángeles Que reparten el presupuesto Y los dineros Ya lo mencionó el gobernador Y primero yo creo Que vamos a convenir Más de 50 o 60 millones Con el gobierno del estado Y lo podremos duplicar Obras importantes Tenemos Este Y ya estamos listos Con 90 obras Para convenir El alcalde señaló Que se tiene solicitud De todas las comunidades Para realizar obras Y que parte De los compromisos Establecidos Durante el inicio De su administración Es dejar por lo menos Una obra En cada una de las comunidades Pertenecientes A Comanfort Desde el municipio De Comanfort Te informó Para nuestras noticias Héctor Morales Hay que recordar Que justamente La semana pasada Se firmó Este convenio Por parte de SEDESU Con todos los municipios De Guanajuato Para estar accediendo A obras con impacto social Siete de la mañana Con treinta minutos Hacemos un corte comercial Al regreso Nos acompaña La senadora Alejandra Aguera Reynoso Para platicarnos De esta estrategia En pro de la paz Y la seguridad Los detalles Solo aquí En nuestras noticias Bajío Quédate con nosotros Búscanos en nuestra página De internet Y Facebook Nuestras noticias Nuestras noticias Bajío Twitter Arroba NN Bajo Bajío Nuestras noticias Bajío Nuestras noticias Nomás una probadita Para agarrar felicidad Total ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho El fentanilo te engancha Desde la primera vez Esclaviza tu mente Y tu cuerpo No destruyas tu vida El fentanilo mata No te arriesgues No vale la pena Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México El respeto La inclusión Y la igualdad Son valores Que el INE promueve Y pone en práctica Para que ninguna persona Sea discriminada Porque para el INE Todas las voces cuentan Hoy Todas y todos Tenemos un módulo De atención cerca Con personal eficiente Y capacitado Para brindar a la ciudadanía Una atención digna E incluyente Encuentra el más cercano a ti En ubicatumódulo.ine.mx En la democracia Contamos todas Contamos todos Mi INE es valioso Porque nos incluye Y nos une Para reducir Enfermedades del corazón Accidentes cerebrovasculares Diabetes Y otras derivadas Por el consumo de alimentos Con grasas trans En la Cámara de Diputados Reformamos la ley Para reducir y regular El uso de aceites Parcialmente hidrogenados En la producción De alimentos y bebidas No alcohólicas Así Salvaguardamos el derecho De las y los mexicanos A una mejor salud Porque en México eres tú Legislamos para todas Y todos Cámara de Diputados Legislatura de la paridad La inclusión Y la diversidad Se acerca el momento De reinventar tu hogar Así es Con la Ex-Hogar De La Manina En Guanajuato Capital Es más que posible Con el mayor surtido De muebles Colchones Pantallas Y artículos Para el hogar Con facilidades de pago Espérala muy pronto Reinventarte Va con tu estilo La Marina Va con tu estilo Nuestras noticias Vajío Primera edición Lunes a viernes De seis treinta A ocho de la mañana A través de la cadena Fiesta Mexicana Vajío Nuestras noticias Segunda edición De lunes a viernes Siete a ocho de la noche Noventa y cinco punto nueve FM Y quinientos noventa En Éxtasis Digital Nuestras noticias Vajío En nuestras noticias Primera y segunda edición Encontrará la información Que usted necesita saber Usted escucha Noticias Regresamos con la información Marcando la pauta Desde la zona centro del país Ya estamos de regreso Siete cuarenta y tres de la mañana Seguimos en la primera edición De nuestras noticias Vajío Conectados a todo el estado De Guanajuato A través de la cadena Fiesta Mexicana Vajío En Celaya Nos acompañas En el ciento dos punto nueve De FM En Nilacuato Ciento cinco punto cinco De FM Salvatierra Noventa y dos punto nueve Y aquí en la capital Zapatera El municipio de León La frecuencia Que te mantiene Al tanto de los temas Que marcan la historia Es el ciento dos punto tres De frecuencia modulada También mandamos saludos Hasta Querétaro, Jalisco y Michoacán A donde llega nuestra señal Mi nombre es Omar Rodríguez Y como te lo comentaba Antes de la pausa Aquí en el estado de Guanajuato La senadora Alejandra La Huerra Reynoso Está pendiente Pero sobre todo Atenta A las problemáticas Que tienen que ver Con la inseguridad La violencia Y demás Hay una estrategia Que está presentando En todos los municipios De la entidad Para hablarnos de esto Pea Telefónica Se encuentra con nosotros Senadora Buenos días ¿Cómo está? Hola Omar ¿Qué tal? Muy buenos días Muy contenta De poder compartir Las embajadas de paz Así es Una propuesta muy interesante Que ya hemos presenciado En algunos municipios Donde lo que se busca Es integrar justamente A los sectores sociales Para atender este tema Y lograr la paz Aquí en el estado de Guanajuato Platíquenos Efectivamente A ver Recuperar la paz Construir la paz Es tarea De todos Y es tarea Para todos los días Y lo que hacemos A través de las embajadas De paz Convocamos Como bien lo decías A los sectores De la sociedad A la iniciativa privada A los medios De comunicación A las iglesias A asociaciones Y fundaciones A la academia Para que a partir De estos foros Que son las embajadas De paz Detonar La estrategia Para construir la paz Como Capacitándonos Recuperando la capacidad De diálogo Y de resolución De conflictos El poder Colaborar Y que nos Abre la puerta Porque de eso se trata De cómo llegamos Con los colaboradores De una empresa Para durante su jornada Laboral Poder capacitar En construcción De paz positiva Que hay que decir Este concepto De paz positiva Es generar condiciones Actitudes La inseguridad Se combate Pero la paz Se construye Y la paz positiva Justo Habla de De que se pueden Generar Estas Estas Actitudes En las personas Y las actitudes De las personas Generan condiciones En la sociedad Y es recuperar La paz El diálogo Desde la familia En el espacio Laboral En las aulas Y que la verdad Mario estoy muy contenta Porque nos encontramos Con una sociedad Muy sensible Pero además Una sociedad Y los guanajuatenses Dispuestos A entrarle Desde el espacio Que les corresponda Poder aportar Para construir La paz En guanajuato Ya lo comentaba De manera puntual Senadora Buscar las actitudes Positivas Crear sinergias Entre los diferentes Sectores de la población Y como bien Lo decía usted Si de repente Nos quejamos mucho De lo que pasa En el estado De guanajuato Pero ahora es el momento De proponer Y proponer Pero también actuar Efectivamente Y mira En este Las embajadas De paz Además Hay un elemento También importante Por un lado Es la propia Capacitación En habilidades De construcción De paz Que estaremos Proporcionando A la sociedad A través De los espacios Laborales De las acciones Y fundaciones A través De las escuelas Pero también Hay otro elemento Que es el distintivo De la empresa Embajadora de paz Y que este distintivo Además yo agradezco La disposición Y la experiencia Además del Del IECA En el tema De certificación Porque van a ser Ellos Quien otorguen Esta certificación De empresa Embajadora de paz Y que significa Que dentro de esa empresa Se respetan A las personas Se respetan Sus derechos Laborales Que en esa empresa Están las condiciones Óptimas Para trabajar Que la gente Se sienta en paz Porque hay armonía Que en esa empresa La gente está capacitada En habilidades Para construcción De paz Significa que Esa empresa Le aporta A la sociedad Y a Guanajuato Paz Y esta certificación Que son Tres categorías Que invitamos A las empresas A que puedan Escribirnos a través De las redes sociales Registrar Y nosotros Ayudamos Fíjate Algo importante No les decimos Tienen que hacer Es Nosotros Hacemos solamente Ábrenos la puerta Y caminemos juntos Y le digo Hagamos un lado Sincronizado Esto es lo importante Senadora No se trata De imponer Sino ver Cómo trabajar juntos Y ya se me adelantó Lo que quería preguntar Las empresas Que nos están Escuchando Cómo pueden Participar Cómo se pueden Acercar Cuál es El protocolo Los pasos Seguir Para también Estar sumándonos A este tema De embajadas Por la paz Por la paz Si pueden Registrarse a través De la página De embajadas De paz Punto MX O a través De mis redes sociales En Facebook Ale Güera Reynoso Instagram Güera Reynoso Twitter Arroba Güera Reynoso Recuerden Que güera Con W Mandarnos Un mensajito Y a partir De ahí Comenzamos A trabajar Para elaboración Del diagnóstico Porque la otra Es El diseño De la capacitación Los grupos En cómo tendrá Que darse Pues se hace De acuerdo A las características De la empresa De los horarios Y en un diálogo Permanente Con las áreas Correspondientes De esa institución Pero hay otra forma En que también Dice bueno Y si yo soy un ciudadano Una asociación civil No tengo empresa ¿Cómo le puedo hacer? Pues están 10 mil acciones Por la paz Todos podemos hacer algo Y las 10 mil acciones Es desde generar Actividades con los vecinos Y perdón Abro un paréntesis Porque de hecho No lo mencioné Cuando hablo De la paz positiva Esta paz positiva Se puede medir Que es lo interesante Es medible Segundo Tiene ocho pilares Bajo los Y cada pilar Tiene además Otros elementos Conforme se va Desarrollando Pero uno de los pilares Es buenas relaciones Con los vecinos Entonces lo que tenemos Que fomentar Es eso Las buenas relaciones Con los vecinos El respeto A los derechos De los demás El reconocimiento A los derechos De los demás Y que hay También Algunos ejemplos De las acciones Que como ciudadanos Pueden llevar a cabo Desde actividades Con los vecinos En la escuela En la familia Y como registrar Su acción Y sus evidencias En la página Para que juntos En Guanajuato El 21 de septiembre Que es el Día Mundial Por la Paz Presentemos Las 10 mil acciones Por la paz De los guanajuatenses Pues es importante Estar participando De manera activa Lo deseamos Hace un momento Senadora De repente Nos quejamos Buscamos culpables No buscamos soluciones Y ahora Lo que se busca Con este programa Con esta estrategia Embajadas de paz Es justamente Estar propiciando Como ya lo decíamos Las actitudes positivas Las inergenes Entre los diferentes Sectores sociales Y de repente Pensáramos Que porque somos Un grupo pequeñito O solamente una persona Hacemos algo No va a marcar la diferencia Pero cuando vamos Sumando voluntades Vamos sumando Propuestas y demás El panorama El contexto cambia Y entonces Tendremos un estado De Guanajuato Lleno de paz Lleno de armonía Definitivamente Mira decía la madre Teresa de Calcuta Que nuestras acciones Luego parecen Que son una gota En el mar ¿No? Pero no sería el mar Lo mismo sin esa gota Y yo estoy convencida Que cada acción Que hagamos Es muy importante Y estamos sembrando Esperanza Y estamos sembrando Cosas positivas No solamente Para lo que vivimos El día de hoy Sino también Para las nuevas generaciones Para que encuentren Mejores condiciones En la sociedad De poder Desarrollarse Y para los niños Y las niñas Que puedan volver A jugar en la calle Y que los vecinos Volvamos a ser amigos Senora pues Interesante esto Que nos platica Ojalá que todos Estemos participando Sé que ya estuvo Por ahí En Irapuato Ya estuvo también En Zalaya Estuvo presente también Aquí en León Presentando esta estrategia ¿Cuál ha sido La respuesta De los municipios Que ya ha visitado Y saber si va a continuar Con estas visitas Para que más Guanajuatenses Nos estemos sumando A esta estrategia Embajadas de Paz Por supuesto Mar Llevamos 5 de 15 foros Este Porque también Estoy terminando El periodo acá En el Senado Y entonces los foros Eran lunes, viernes Y luego ya me venía Martes, jueves A jueves Al Senado Pero hemos tenido Una excelente respuesta Porque, ¿sabes? Han surgido Iniciativas Compromisos De todos los sectores Que eso La verdad es que A mí me entusiasma Me convence De que vamos Por la ruta correcta Me convence además Y lo que yo he dicho Que sí se puede hacer Bien el bien Y te pongo un ejemplo Una universidad En alguno de los foros Dijo Hoy en mi compromiso En el tronco común De todas las carreras Vamos a meter La materia de construcción De paz Hay que Recuperar Esta capacidad De construir La paz De dialogar Y de resolver Los conflictos Entonces es un ejemplo Imagínate el impacto En que Todos los estudiantes De una universidad Puedan recibir Una materia Y que esto Por supuesto Que lo ponemos Como ejemplo Porque lo pueden adoptar Primarias, secundarias Prepas, preescolares Porque la paz Se construye A todas las edades Y en todos los espacios Este Otros espacios También que nos han ofrecido Y yo mira Omar aprovecho Porque en los medios De comunicación Le digo Yo entiendo la tarea Y de repente La tarea De los medios De comunicación Pero también De repente Nos encontramos Con toda la violencia Y es lo que leemos Lo que escuchamos Y de lo que hablamos Y hay que hablar De la paz Hay que recuperar En nuestro vocabulario La paz Pero también Entiendo Que para poder Informar sobre la paz Hay que generar acciones Por eso es la invitación Para generar Estas acciones De paz positiva Y para que los medios De comunicación Contuales Fue como nos lo han Manifestado En cada foro Excelente respuesta De los medios De comunicación Aportando Proponiendo Y comprometiéndose Justo para Replicar Y poder compartir Todas las acciones De paz Desde la sociedad Pues tenemos Una tarea Ardua A todos los integrantes De la sociedad Aquí en el estado De Guanajuato Estaremos al pendiente De sus redes sociales De estos foros Que todavía faltan En algunos municipios Para seguir escuchando Las propuestas Y saber cómo podemos Participar Finalmente Senadora Si nos puede repetir La página de internet Para estar conociendo A detalle Y sobre todo Estar formando parte De esta estrategia Que busca Regresar la tranquilidad Y la paz Al estado de Guanajuato Embajadasdepaz.mx Pues ahí está la invitación Hay que estar atentos Hay que estar participando Senadora Algo más que quiera comentar Pues agradecerte Omar Y agradecer a todos Los que han participado En los foros Nos faltan diez Vamos caminando Pero Muy 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 firmes Vamos por el sexto foro Vamos a estar En los próximos días En San Miguel de Allende Vamos a estar En Silao Vamos a estar En Bénjamo Vamos a estar En San Pancho Nos faltan todavía Municipios Por recorrer Y lo más importante Es Que la sociedad En verdad Agradecerles El compromiso Agradecerles La disposición Y agradecerles La generosidad De su tiempo Porque definitivamente Cada minuto Que nos regala Para las embajadas De paz Es un minuto Que le regalan A Guanajuato En la construcción De paz Ya lo decía usted Senadora Hay que hablar De paz Pero sobre todo Hay que fomentar La paz Y participar En estos foros Y en esta estrategia Agradecemos A la senadora Alejandra Lagura Reynoso Por esta entrevista Aprovecho Para mandarle Un fuerte abrazo Sé que este fin de semana Cumplió un aniversario Más de vida Ojalá que siga disfrutando Muchas felicidades Parte de todo el equipo De nuestras noticias Por lo pronto Gracias y que tenga Un excelente miércoles Muchísimas gracias Omar Un abrazo Y saludos a todos Que tengan muy buen día Gracias Ahí están las palabras Y esta invitación Que nos hace la senadora Alejandra Laguerra Reynoso Referente A estas embajadas De paz Ojalá Ojalá que estemos participando Ahí está la página de internet Para conocer Cuando van a ser Los próximos foros Y tener en cuenta Este tema Y entender Que cuando trabajemos En sinergia Cuando trabajemos todos juntos Los resultados serán mayores Son las 7 con 46 Última pausa de esta mañana Regresamos con la recta final De nuestras noticias Faltan los deportes Y todavía hay más información Continuamos Usted escucha Nuestras noticias Bajías Usted escucha Nuestras noticias Los perros guía También se retiran Después de entre 7 y 10 años De servicio El usuario Puede decidir Conservar al perro guía Para cuidarlo Y consentirlo Durante su vejez O bien Puede ser adoptado Por una nueva familia Vamos a corte Seguimos escribiendo Nuestras noticias Hacemos una pausa Continúa con Nuestras noticias Regresamos Escucha La Pachanga Morning Show A través de la cadena Fiesta Mexicana De lunes a sábado De 8 de la mañana A 10 de la mañana Con Cachorro Marmorín Moyo Bericles Y el Mocho Haciendo de las suyas Todas las mañanas La Pachanga Morning Show Por la cadena Fiesta Mexicana Compadre usted Que siempre busca Mantener sanos Sus cultivos De tomate y chile Esta temporada Protéjalos con Meribón El innovador fungicido De amplio espectro De BASF Que por su rápido Efecto preventivo Y curativo Le brinda a sus plantas Mayor sanidad Por más tiempo Además por sus efectos Fisiológicos Meribón Es la opción Para incrementar La calidad Y rentabilidad De su cosecha Y lo mejor Es que con solo un litro Le alcanza para tres hectáreas No espere más Aplíquelo ya Meribón Es de uso exclusivo Para aplicadores de plaguicidas Acércate a tu distribuidor autorizado O representante de ventas BASF Ya está aquí Progresa Dentro de la Marina Tienda En Guanajuato Capital Así es Progresa Es una sociedad financiera Donde puedes ahorrar E invertir tu dinero De manera segura Apertura tu cuenta de ahorro Desde un peso O invierte en ganamás Con atractivos rendimientos Desde mil pesos En adelante Servicios prestados Por Caja Progresa Sociedad Financiera Popular La Marina De tanto estilo Amiga ¿Cómo has estado? Súper bien amiga Acaban de entregarme Mi nueva casa ¿De verdad? ¿En dónde? ¿Dónde más? En Puerto Paraíso Silao De Casa Sara Ven a visitarme Tengo mi alberca privada Está súper bien ubicada A diez minutos De Puerto Interior Contáctanos al Cuatro siete siete Dos veintitrés cero seis setenta Puerta Paraíso Silao Tu mejor opción Para vivir de Casas Ara No es la noticia Después de una larga jornada de trabajo Te pido nos permitas acompañarte Donde estés En la zona metropolitana de León O el resto del estado de Guanajuato Con lo acontecido En el diario cotidiano En punto de las diecinueve horas Tenemos una cita Para cerrar el día Bien informados De una manera peculiar Y de la mano De un equipo de profesionales Les presentaré Los temas que marcan La historia A través de reportajes Entrevistas Datos Y recomendaciones Todo ello Acompañado por el Soundtrack De tu vida Porque nadie Está en la historia Como si esta fuese Una cosa Y nosotros Frente a ella Otra Todos somos historia Y entre todos La hacemos Soy Juan Carlos Porras Y Manrique En nuestras noticias Bajío Segunda edición Búscanos en nuestra página De internet y facebook Nuestras noticias Nuestras noticias Bajío Twitter Arroba NN Yon Bajo Bajío Nuestras noticias Bajío Nuestras noticias Siete con cuarenta y nueve Ya regresamos Para cerrar Con las noticias Que marcan la historia En la primera edición De nuestras noticias Aprovecho para agradecer A quienes Nos han acompañado Desde muy temprano En las diferentes Plataformas digitales Como lo son las redes sociales También en radio Por internet Y sobre todo En las frecuencias De la cadena Fiesta mexicana Antes de continuar Con los temas locales En el mundo De manera particular En Estados Unidos El expresidente Donald Trump Afirmó a través De un mensaje De su equipo de campaña Que la presidencia De Joe Biden Ha sido un fracaso Y no merece Cuatro años más Para seguir destruyendo A Estados Unidos Hay que recordar Que ayer te damos A conocer Que el presidente Joe Biden Daba a conocer Que estaría Contendiendo Por la reelección En 2024 En el mensaje Emitido por El expresidente Donald Trump Señalaba Que en caso De ganar La presidencia Estará declarando Terroristas A los cárteles De la droga Esto si es favorecido Con el voto Son las declaraciones Que dan En respuesta A la problemática Que se ha vivido Y que han mantenido En relación Y revisión Tanto Estados Unidos Como nuestro país Por lo pronto Ahí están las declaraciones De Donald Trump Quien también Ya aseguró Que estará buscando La presidencia De Estados Unidos En 2024 Regresamos Al estado De Guanajuato De manera particular Aira Recuerda Que nos acompañas En el 105.5 DFM Más de mil personas Disfrutaron De la ópera picnic Nos cuenta Nancy Venegas En el primer fin de semana De la segunda edición De ópera picnic El Parque Irecua Recibió A un mil veinte personas Que disfrutaron De la proyección Al aire libre De Elixir de Amor Caballería Rusticana Y Pagleachi En el que participaron Treinta emprendedores locales Que ofertaron Sus productos Y servicios El director De Economía y Turismo Héctor Muñoz Krieger Invitó a las familias A acudir Al Parque Irecua El próximo fin de semana A disfrutar De las funciones Gratuitas Otra vez El Parque Irecua Nos abre las puertas Las obras que presentamos Fueron Elixir de Amor En la primera proyección Y el día sábado Presentamos Caballería Rusticana Y Pagleachi Que son obras también De trascendencia En las artes escénicas Y esperando Que el próximo fin de semana El día veintiocho Y veintinueve También nos acompañen En el Parque Irecua Porque es parte De la política pública De la presidenta Lorena Alfaro Para poder acercar La cultura Y las artes escénicas A la población en general Además de generar Un espacio De convivencia familiar El pasado fin de semana Se realizó una encuesta Entre las personas Que acudieron Al Opera Picnic El 94.6% De ellas Fueron principalmente Visitantes Que radican En Iropueto También acudieron Personas provenientes De Salamanca León San Luis Potosí Y Ciudad de México El 83.1% De los encuestados Calificaron como buena Su experiencia En el evento Y el 66% Aseguró Que asistió también En la edición Del 2022 El 97.2% De las personas Encuestadas Resaltó Que si recomiendan La actividad A familiares Y amigos Desde Irapueto Guanajuato Para nuestras noticias Bajío Informó Nancy Vanegas Este fin de semana De nueva cuenta Habrá Opera Picnic En el Parque Irecua En Irapueto Para estar Disfrutando Precisamente De este tipo De actividades Y en actividades Que se vienen En próximos días Cortazar Alista Las festividades A la Santa Cruz Héctor Morales Con todo el calendario El municipio De Cortazar Alista Las festividades En honor A la Santa Cruz Las cuales Comenzarán El sábado 29 de abril Con el ensayo Real De danzantes Prehispánicos Y posteriormente La subida Al cerro De Culiacán Los dos días Posteriores Para concluir Con la Eucaristía El día 3 de mayo Luis Soto Jefe de turismo En el municipio De Cortazar Detalló Que son 23 grupos De danzantes Los que se esperan Para este año Para la celebración A la Santa Cruz Para este año El ensayo real Que se realiza En el jardín principal Será el día sábado Por lo cual Se espera gran afluencia De personas Además se coordina Con protección civil Tránsito municipal Y seguridad pública La subida Que se realizará A partir del 1 de mayo Para la celebración De las danzas En el altar A la Santa Cruz En la punta del cerro Si la verdad Una de las actividades Y las festividades Más importantes De Cortazar Una de ellas Es el encuentro de danzas En la que más de mil Danzantes Se reúnen en el jardín principal El 29 de abril Ahora nos va a caer sábado Por ello vamos a reforzar El tema De los operativos Con protección civil Y tránsito Para no dar tanta molestia Al público en general Y que los visitantes Que vengan a la ciudad De Cortazar Tengan el respaldo A nuestras autoridades Para que vivan Y disfruten la fiesta La verdad De este encuentro Es donde las danzas Piden permiso A la Santa Cruz Para poder ascender A las capillas Que se encuentran En el Salvo de Culiacán El 1, 2 o 3 de mayo Y por ello Como municipio Nosotros coordinamos Con ellos Las subidas Se coordinan Con los municipios De Jaral del Progreso Y Salvatierra Ya que también Grupos de estos dos municipios Suben para presenciar Este ritual Por lo que con ellos Se coordinan las labores Para prevenir accidentes Y también evitar La tira de basura En el cerro Ya que es una zona Natural protegida El titular de turismo Invitó a los ciudadanos A disfrutar De esta festividad Y también a cuidar El cerro de Culiacán A evitar tirar basura Ya sea plásticos O trastes de unicel Por lo que es importante Llevar contenedores Reutilizables Desde el municipio De Cortazar Informo Para nuestras noticias Sector Morales Mientras tanto En la capital del estado Será en mayo Cuando se define Si se incrementa O nula tarifa Al transporte público El director De tránsito Movilidad Y transporte Del municipio De Guanajuato Alejandro Barbarino Sosa Informó Que la propuesta Que plantearon Para que se realice Un posible incremento A la tarifa Del transporte público Es de 3 pesos Incluso Dijo que sería Para el mes de mayo Cuando se esté definiendo Si aplica o no Un aumento al pasaje Que actualmente Es de 7 pesos Y que se mantiene En sí Desde el 2018 Es decir Desde hace 5 años Agregó que este ajuste Conllevaría ciertas obligaciones Que tendrán que cumplir Los concesionarios Del transporte público Entre ellas Cambiar las unidades viejas Implementar nueva tecnología Y seguridad Para los camiones Capacitar a los operadores Así como a los propios Concesionarios La propuesta Prácticamente De nosotros Es Son 3 pesos Que se suba 3 pesos Esperemos que Que se apruebe En su totalidad Con un par Efectos de bueno De mejorar el servicio Y de los compromisos Que se han adquirido Con ellos Es de que Al subirse la tarifa Prácticamente De manera inmediata Pues cambiarían Algunas de sus unidades Que sabemos Que es complicadísimo Que cambien Toda la flotilla Vehicular Pero bueno El propio alcalde Les comentó Que no necesariamente Tienen que ser Unidades nuevas Sino que estén Dentro de la vida útil Alejandro Barbarino Comentó que la propuesta De 3 pesos más Surgió después del análisis Que hizo la dirección De transporte Mismo que solicitó El propio alcalde Alejandro Navarro Mencionó que es una propuesta Que está avalada Por el propio presidente Municipal Los concesionarios Del transporte público Y la dirección A su cargo Así que quedaría En manos del ayuntamiento Que la misma Prospere Para que empiecen A aplicar Las mejoras Al servicio Finalmente El funcionario Municipal Expresó Que la mejora Del transporte público Es un trabajo De todos los involucrados Es decir Empresarios Operadores Autoridad Pero también De la ciudadanía Para mantener En buen estado Los camiones Desde Guanajuato Capital Informo para Nuestras Noticias De Vinayala La información Más relevante Del mundo deportivo Solo aquí En Nuestras Noticias Cerramos La mañana Con la información Deportiva Ayer jugó Y perdió A León Lamentablemente Pero el experto En la materia Israel Romo Israel buenos días ¿Cómo estás? Omar ¿Cómo te va? Buenos días También un placer Saludarte A la gente Que nos sigue A través de nuestras Noticias Bajillos Y sucumbe La fiel A dos goles Por uno Frente al conjunto De los tigres Se había puesto En ventaja Al minuto seis Con anotación De Víctor Dávila Sin embargo Después vendrían Dos pestañeos En zona defensiva Quiñones pone Un centro Guiñac Intenta rematar En tijera chilena No le tiene el balón Y aparece Córdoba Para marcar El uno por uno Eso en la parte final Del primer tiempo Pero todavía En tiempo agregado Al minuto cuarenta y ocho Aparece otra vez Quiñones Le bajaron el balón Dentro del área Después el centro Remata de pierna zurda Para montar el balón Dos goles por uno Y ya en la segunda parte Ambos equipos tuvieron oportunidades León tuvo las suyas Tigres también tuvo algunas Sin embargo Ya no se hicieron daño Y todo Para la vuelta Porque es importante El uno Y no traerte La desventaja De dos goles por cero El conjunto de los Esmeraldas de León Con ese uno Pudiera ganar Simplemente el partido Uno por cero Y clasificar La siguiente fase Porque el gol Digamos que es un Criterio de desempate La derrota Si duele Cala molesta Pero sobre todo En los puntos También Por el tema De que pudieras Recibir una hipotética Final En casa El equipo El equipo Ya regresó Por la mañana El día De hoy Directamente Desde la ciudad De Monterrey Hoy me parece Que el equipo Tendrá descanso Mañana Volverán A los entrenamientos Jueves Viernes Sábado Y domingo Frente a los Tigres Otra vez Pero ahora En la liga MX Y al repechaje Prácticamente está Amarrado Buscarán la posibilidad De calificar Directo Al tema De la liguilla Del fútbol mexicano Sin embargo Eso no dependerá De ellos Sino De los resultados Que se den Del Pachuca O del Toluca Para el fin De semana El chiste Es que León y Tigres Cierran la jornada Número 17 Y posteriormente También Cerrarán la actividad Para un equipo Mexicano En la liga De campeones De la CONCACAF Hoy también se juega La primera semifinal Entre el Filadelfia Union Y también El equipo Del LAFC El equipo De Los Ángeles Que comanda Carlos Vela Tendrá la semifinal De ida En Filadelfia Habrá que ver Este vuelo Interesante Para ver si el equipo De Los Ángeles Es de verdad Porque ha exhibido Bastante buen Fútbol En la liga de campeones De la CONCACAF Yaghan también ganó El clásico del tráfico En la MLS Frente al Galaxy Pero habrá que ver Contra el Filadelfia Union En una semifinal Donde hasta ahora Han tenido buena participación Sin embargo Habrá que verlos Insisto Contra el Filadelfia Union Y saber Para dónde va La tendencia Dentro de lo que es El conjunto De la MLS Y la liga de campeones De la CONCACAF Arranca también El repechaje El día de hoy En la liga de expansión Los rayados Que van a tener Participación Contra el equipo De Perdón Ahí está Cimarrones Contra el camino Rayados también Tiene participación El Celaya Todavía espera Rival Dentro de lo que es La liga de expansión Ahí se juega El repechaje Y teniendo diferentes Actividades En la liga de expansión Continúan los playoff De la NBA Ya les comentaremos Los partidos Un poquito más adelante Y los que otra vez Volvieron a perder Omar Son los bravos De León Frente a los Olmecas de Tabasco Por ahora Cuatro partidos Cuatro perdidos Cero ganados Así las cosas Con los bravos De León Que perdieron Dos carreras por cero Frente a los Olmecas de Tabasco Dos carreras Simplemente en la parte Baja de la cuarta Entrada El récord de cero ganados Cuatro perdidos Contra los Olmecas Tres ganados Y solamente un perdido El segundo de la serie Que se juega El día de hoy Allá en Tabasco No levantan los bravos Omar Ni los bravos Ni la fiera Ojalá Ojalá que cambien Sobre todo Que la fiera No se vaya a confiar En el siguiente partido Para que Pues haya buenos resultados No hay que ser conformistas Hay que buscar siempre Ser los mejores En cualquier ámbito Israel Como siempre gracias Que tengas un excelente miércoles Ya mañana jueves Precio de semana Te esperamos en nuestras noticias Saludos para todos Buena mitad de semana Así es Buen miércoles Son las ocho de la mañana Con un minuto De esta manera Nosotros terminamos Los temas que tenemos para ti Ha sido un placer Haber arrancados juntos Esta mañana Y seguimos informándote En nuestros cortes NN Recuerda que tenemos Una cita cada hora En nuestras diferentes estaciones También todo lo acontecido En la zona de la Javajío Te lo presenta Selene Martínez A la una de la tarde Ciento dos punto nueve En Celaya Y noventa y dos punto nueve En Salvatierra Una hora después En Irapuat A través del ciento cinco punto cinco De FM Te esperan Nancy Venegas Y Laura Villafaña Para contar el contexto De la capital fresera Y los alrededores Y cerramos la jornada informativa Con Juan Carlos Porras Y Manrique Noventa y cinco punto nueve Éxtasis digital León En la segunda edición De nuestras noticias El sistema informativo Más completo Y que sí Que sí llega a todo El estado de Guanajuato A nombre de todo el equipo De nuestras noticias Gracias Que sea un excelente miércoles Mañana muy temprano La cita seis treinta AM Por lo pronto Quédate con la pachanga Morning Show Yo soy Omar Rodríguez Te invito como todos los días A que juntos Hagamos noticia Y marquemos la historia Excelente día Ahora usted está informado Con nuestras noticias Gracias por acompañarnos Tenemos una cita En una próxima edición De nuestras noticias Bajío Lo esperamos mañana A las seis y media de la mañana Gracias